¡Malena! Este es tuyo Este es tuyo, ¿quieres venir a abrirlo? A mí ¡Argó la mierda! ¡Por ahí por el otro! ¡Abrí! ¿Qué se va? ¿Qué? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, Sebas! ¡Mani Pinball! ¡Mani Pinball! ¡Sebas! ¿Qué haces? ¡Para! 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 ¡Falta uno! ¡Ahí abajo! ¡Ya! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ahí sigue a Paco! ¡Sebas! ¡Aquí hay otro para vos! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro para vos! ¡Aquí hay otro para vos! ¡Para! 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 ¡Está desesperado! ¡No nos veis para allá! Gracias.